Cogiendo nido y ramas, rodeado de la aurora Rodeamos de la aurora y llena de noche el alma Que a ver si tienes tus ojos muertos a la luz de claras Y no de sentir mi carne, no de sentir mi carne El calor de tu mirada ¿Por qué te perdí? Y por siempre, en esta tarde tan clara Hoy mi pecho está reseco como una estrella pegada ¿Qué haré yo sobre tu amor?